Top 3 de las mejores VPN gratis En el vídeo anterior de Security Queen te presentamos el top 3 de las mejores VPN en cuanto a calidad de navegación. Ahora queremos presentarte las mejores VPN gratis. Sí, has escuchado bien, gratis. ¡Vamos allá! En el top 3 situamos a TunnelBear. La reconocerás fácilmente por su mascota. Este oso te ofrece total privacidad y seguridad a prueba de hackers e intrusos. Asigna una nueva IP a tu navegación y permite acceder a contenido restringido en tu región o únicamente disponible en otros países, gracias a que cambia tu localización virtual. Está presente en 23 países, ofrece una rápida navegación y es la única VPN que publica auditorías de seguridad periódicas. Utiliza un cifrado AES de 256 bits y permite revisar y eliminar los datos de tu cuenta directamente desde la web. Además, su interfaz es muy sencilla y fácil de usar. Y que te vamos a decir, los osos son adorables. Encuentra toda la información que necesitas en el link de la descripción. En el top 2 te presentamos WineScribe. Los servidores de esta VPN se encuentran repartidos en 63 países. Permite bloquear las direcciones IP y los dominios que desees de todos tus dispositivos y tu privacidad está más que asegurada, ya que no pueden rastrear tu identidad a través de la IP desde la que navegue. Emplean un fuerte cifrado AES 256 y te permite acceder a los servicios de tu ordenador y a tu red doméstica de forma remota y protegida. Además, WineScribe ofrece una extensión de navegador con la que se obtienen muchas otras ventajas, como elegir de manera automática la mejor localización para tu navegación, doble conexión y bloqueo de anuncios y rastreadores indeseados, seguimiento de las cookies que se generan y su posterior eliminación a cerrar la pestaña, bloqueo web RTC para evitar fugas, máxima privacidad de navegación al evitar que la API de ubicación del navegador determine tu ubicación física real. Puedes acceder a todos sus servicios a través del link de la descripción. En el top 1 mostramos Hotspot Shield. Esta VPN ofrece una criptografía de alto nivel que mantendrá alejados a los hackers y que asegurará tu seguridad online. Dispone de más de 3.200 servidores en más de 70 países en todo el mundo. Gracias a esto, tendrás acceso a toda la información disponible mediante un solo clic y desde cualquier lugar. Permite la conexión de hasta 5 dispositivos de manera simultánea y su tecnología VPN exclusiva optimiza múltiples conexiones de servidor más fuertes y rápidas en largas distancias. Fue votada como la VPN más rápida por PC World gracias a su servicio de streaming ilimitado y súper rápido. Te permitirá navegar por la red de forma totalmente segura y protegiendo tu identidad. Esta VPN cifra todos tus datos y no guarda ningún registro de tu actividad en línea. Hotspot Shield se sitúa entre las 50 aplicaciones más populares para iOS y Android y es una de las 10 aplicaciones principales en Windows y Mac. Ya son más de 650 millones de usuarios quienes ya acceden a sitios web bloqueados. Navegan bajo una máxima seguridad y protección y disfrutan de todas las ventajas que ofrece Hotspot Shield. Tú también puedes ser uno de ellos. Accede a todos sus servicios desde el enlace de la descripción. Estas son las 3 mejores VPN gratis valoradas por nuestro equipo de expertos. Tú solo elige la que mejor se adapte a tus necesidades de navegación. Esperamos que haya sido útil este vídeo y tengas más clara tu elección de VPN. Dale like si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Si te has quedado con alguna otra pregunta, déjanos tu comentario y la resolveremos lo antes posible. Muchas gracias por vernos. Firmado Security Queen. ¡Suscríbete y activa la campanita!